Tengo el control, la frase al picode y el combo Para ese bombo, que con el clap yo transformo Entiéndelo, esto viene con fondo Prepara la mesa que pongo la masa y de lo demás yo te respondo Tengo el control, la frase al picode y el combo Para ese bombo, que con el clap yo transformo Entiéndelo, esto viene con fondo Prepara la mesa que pongo la masa y de lo demás yo te respondo Muchos preguntan, ¿de dónde saco lo que tengo? No puedo responder, solo escribo lo que siento Solo describo en el libro lo que mi camino ve con sufrimiento Ojalá fuera fácil, no repetido en el tiempo Estoy leyendo mi mente, descifrando mi código La tengo encendida como una cerilla que con el potasio arde siempre Supongo por eso impaciente, sigo dando mis motivos Sigo viendo mi aeróbico, resisto como una serpiente Con forma de wave, sé que lo veis, sabéis mi rap es exacto Como tiene que ser, el juego es saber encontrar el bloque que encajo Con despatajo partiendo de abajo porque con trabajo la cosa motiva Y no es mentira, pruébalo y hazlo vida Tengo el control, la frase adecuada y el combo Para ese bombo, que con el clap yo transformo Entiéndelo, esto viene con fondo Prepara la mesa que pongo la masa y de lo demás yo te respondo Tengo el control, la frase adecuada y el combo Para ese bombo, que con el clap yo transformo Entiéndelo, esto viene con fondo Prepara la mesa que pongo la masa y de lo demás yo te respondo Sé que no es fácil mantenerte virgen A un pensamiento promesa que desde pequeño te lo repetiste Pero recuerda que todo en la vida se finge Que todo lo puro resiste Como lo que tú dijiste Dime mister si no es lo que tú viviste Visto de toda distancia lo que la paciencia de ti comprendiste Pero el amor y el calor nunca serán o insiste Cuando te faltan los sientes Projura que eso no se enquiste Esto es ley, seas rey Opeon en el game Break your brain is the same Siempre será el mecanismo Tengo el control La frase de Cody y el combo Para ese bombo Que con el clap yo transformo Entiéndelo Esto viene con fondo Prepara la mesa que pongo la masa Y de lo demás yo te respondo Tengo el control La frase de Cody y el combo Para ese bombo Que con el clap yo transformo Entiéndelo Esto viene con fondo Prepara la mesa que pongo la masa Y de lo demás yo te respondo